Estamos preparados en cobertura para este sábado, la probable segunda ola, el reprote del coronavirus en Bolivia, qué medidas sanitarias se están adoptando y principalmente las autoridades están preocupadas porque la población ha disminuido sus sistemas de autoprotección de bioseguridad. También conoceremos testimonios de las personas que lograron sobrevivir a esta mortal enfermedad. Acompáñennos en cobertura este sábado, los esperamos.